Bueno, último minuto, suspense, Amaya, pues ese es el Baracaldo, campeón y ya en una categoría superior a la temporada que viene y con la alcaldesa aquí en directo de maravilla, ¿no? Pues encantados, Baraka nunca se rinde y peleando hasta el último minuto, así ha sido. Sí, esta puede ser la representación de eso que acabas de decir, que en la última jugada, en el último chute, ahí fue el balón al fondo de la maya. Así es, yo creo que ahí se ha visto el espíritu del Baraka hasta el último minuto y además que venimos de una época en que lo hemos pasado mal, hemos sufrido y yo creo que esto se lo merecía el equipo y la afición. Además, esta afición, estas 700, 800 personas que se han llegado hasta aquí, significa que está muy vivo el fútbol en el municipio, ¿no? Sin duda, además con un ambiente extraordinario yo pondría en valor el buen ambiente que ha habido hoy todo el día y el buen ambiente que ha habido también en el campo. Bueno, ha sufrido durante el partido, ¿no? Mucho, mucho, se nos ha hecho largo, pero bueno, al final ha parecido la pena. ¿Y ha saltado a pesar de que estabas en el parco cuando ha marcado el gol o no? Yo sí, yo creo que la alcaldesa puede aplaudir a su equipo y ha sido inevitable. Bueno, es importante, evidentemente, por todo esto que lleva el fútbol. Estamos hablando de la quinta categoría nacional, sube a la segunda red, que es la cuarta, pero bueno, evidentemente para el municipio, para la hostelería, para todo, el fútbol está claro que arrastra gente y es bueno, ¿no? Bueno, el baracaldo sin duda es un embajador de la ciudad y desde luego también es un motor económico importante. Y además yo creo que también estos partidos tienen un componente emocional que también es importante para la ciudad. Así que hoy con muy contentos, después de la época dura que se ha pasado, ahora estamos ya, bueno, cuesta arriba y lanzados hacia el futuro. Muy bien. Bueno, no sabemos la fecha, pero va a haber recibimiento el ayuntamiento. El ayuntamiento se ha puesto a disposición del club y desde luego habrá que recibir a estos chavales como se lo merecen. Venga, pues felicidades por estar aquí y a disfrutar. Venga, Soriona, que es que ricasco. Bueno, Prisci, ni Hidcol, vamos, con tanto suspense. Pues sí, hombre, había que darle emoción a la última jornada de ascenso ya que teníamos de directo, ¿no? Y estamos encantados, claro. ¿Ha sufrido mucho ahí en el palco? Pues bueno, sufrir, ¿no? Porque realmente esto lo teníamos más o menos ya conseguido, ¿no? Y encima el que la gente no se haya acompañado y haya venido aquí a tope, pues nos ha dado mucho ánimo. Yo sé que vas a dar más valor al ascenso y al campeonato, pero a mí estos 7800 que han venido aquí me parece algo súper destacable. Es que esta es la clave, el valor de verdad es este. El potencial que tiene el Baracaldo es este. En esto nos apoyamos nosotros para trabajar y dar ilusión. Bueno, ha sido la temporada redonda, ¿no? Sí, la verdad que a nivel de bortido no se ha ido bordado. La verdad que el equipo técnico y los jugadores han estado de 10. Bueno, cogíais el club hace pocas fechas, pocas semanas y tal. Supongo que este es el primer paso de unos cuantos más o el primer escalón de unos cuantos más que queréis hacer. Sí, sobre todo cuando tenemos esta afición, pues lo normal es que sigamos con ambición y a ver si la temporada que viene podemos también celebrar cosas. Bueno, va a haber recepción en el ayuntamiento, nos la ha confirmado la alcaldesa, pero no nos ha dicho cuándo. ¿Y va a haber camión también por las calles de Baracaldo? Bueno, pues no sé si será camión o autobús que tenemos, que es muy chulo también, igual que en el autobús, pero yo creo que el sábado que viene haremos una celebración. O sea, todo se va a hacer el sábado que viene, ¿no? Sí, sí. Bueno, la celebración empezaremos hoy en Zabaya, supongo, que van los jugadores también a celebrarlo, vamos todos con toda la afición y sí, el sábado que viene pues será un poquito la recepción del ayuntamiento, según ha comentado la alcaldesa. Bueno, qué bonito sería, supongo, no te voy a decir los 7.000 que tiene capacidad la Cesarre, pero 3.000 o así, 4.000, ¿no? Bueno, no vamos a poner números, nos está encantado con los que han venido aquí hoy y nos da mucha moral para seguir trabajando y conseguiremos que en la Cesarre lo podamos llenar en algún momento, sí. Y una de las cosas buenas y bonitas que tiene esto es que se puede empezar a trabajar ya en la temporada que viene en segunda red, me refiero del punto de vista deportivo que es importante, evidentemente. Sí, bueno, ahora... Ya no tienes dudas, ya eres el primero que estás buscando jugadores. Sí, sí, no, además ya lo estábamos viendo venir, ¿no? Pero bueno, ahora es el momento de disfrutar y de intentar mantener todo lo posible esta plantilla, que pues que tenemos una gran plantilla y a ver si sobre eso y con algún pequeño refuerzo podemos mejorar la vida esta. Bueno, y como cabeza visible del club, Ricardo, no sé si le tienes que decir algo a la afición, un poco, a esta masa social. A la afición, les iba a decir que les iba a agradecer, pero realmente es que somos todos afición y estamos todos en el mismo barco, o sea que por supuesto que estoy encantado y bueno, y deciros pues que también es mi segundo ascenso en el Baracaldo directamente, porque yo estuve hace 35 años, y os voy a hacer hasta un striptease, porque venía con la camiseta del ascenso, a ver si me sacaba una foto con los chavales, ¿eh? Así que este fue el ascenso hace 35 años en Portugalete, que fue un día también lluvioso y tal, y bueno... ¿Y aquel fue? ¿De tercera a segunda vez? Con Amorortu. ¿Dobles felicitaciones? Pues nada, nada. A ver si vas a ser ese comodín que trae la suerte... Pues nada, al final hace falta también un poco de suerte y a ver si hemos traído suerte también, sí. Venga, pues a disfrutar y a vivirlo. Gracias, Paco, muchas gracias.